Pero por ejemplo, tanto el 1 y el 3, me salté zonas, me hice la pura historia principal. Dije que quería regresar a hacer el DLC y otras cosas. El primero lo vimos aquí en stream. ¡Ay! ¿A todos? Ah bueno, está bien. ¡Vamos Bob! ¡Vamos Bob! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Yeah! ¡Cuánto hype! ¿Qué estaba diciendo?